Muchacho La cosa de un gato Y se rompá de su sed Es un fallo seco del dolor Y su forma puede volver No, tenéis un calabozo Quiero que no retira piedra Quiero que no rompe los rasgos Quiero que te rompe carro Quiero que no rompe un barrio 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 Mi amor, delicioso abrazo No me sorprendí si te digo lo que fuiste Una ingrata con mi cor y corazón Porque el fuego de tus lindos ojos lloró Y alumbraron el camino de otro amor Y pensar que te adoraba tiernamente Que a tu lado como nunca le sentí Que por esas cosas raras de Navidad Sin el beso de tu boca yo me vi Que amor de mis amores, amor mío que me hiciste Que no puedo conformarme sin poderte contemplar Para mi cariño tan sincero No te conseguirás que nunca, nunca, nunca más Y aun de mis amores si te casas en quererte Con el cuidado que la gente de eso no se enterará Que una mujer cambió, dijo así 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 Se levantó los ojos Y le quiero más y más y más y más y más No me dejan suspirar Ven, será tocado A la luz y espalda Yo quiero una baila y la nar Qué bonito es tu voz Dame yo tu voz Reinozito, sobrancito Qué bonito es tu voz ¡Cumbia! Es el siguiente con ganas de bailar Y de por él las veneras serenadas Con ese amigo me llevo y a preseritar Para ponerle la patona que me anda Es el día de su santo Hoy cumple la gloria mía Amaricito, amaricito No me perdones, no me sigo Si no, no es la cara mía Amaricito, amaricito Hay que preparen cosas mucho Quémate, quémate a cuatro vainas Si no, 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 no Amaricito, amaricito Señor, dije que no tenga pareja Con esas palpitas arriba Con esas palpitas, palpitas, palpitas Y vamos con la bonita A ver, a ver Vamos con la bonita Si no la mueves Se te va a poner marita A ver, a ver Vamos con la bonita Si no la mueves Se te va a poner marita El ajo del tiburón Y la mura de la ballena El ajo del cocodrilo Y la sangre del señor Y la sangre del rojo Que el niño fue el sol Y la madre patona Con ese mirar es mejor Hay que volver la bonita Y la sangre de esta canción Y la que se vaya la pena Y se mire el corazón A ver, a ver Que se haga va A mover la bonita Eso Si no la mueves Se te va a poner marita A ver, a ver A mover la bonita Si no la mueves Se te va a poner marita ¡Vamos! 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 ¡Vamos!